Traed vuestros muertos 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 ¡Traed vuestros muertos! 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 Aquí hay uno. Nueve peníqueles. ¡Muerto y muerto! ¿Eh? Sus nueve peníqueles. ¡Que no estoy muerto! ¡Ah! Dice que no está muerto. Sí, que lo está. ¡No es verdad! No está muerto. Pero volviera pronto, está muy enfermo. Estoy mucho mejor. De eso nada, dentro de un momento será que hambre. No puede llevármelo así. Va contra el reglamento. ¡No quiero ir en ese carro! Venga, no seas infantil. No puedo llevármelo. Estoy perfectamente. Háganos el favor. No puedo. No podría esperar unos segundos, se está agonizando. Tengo que ir a casa de los Robinson. Hoy han muerto nueve. ¿Cuándo vuelve otra vez? El lunes. Yo me voy a tomar el aire. Quieto, que no nos la das. Oiga, no se le ocurre alguna solución. Estoy sanísimo. Estoy sanísimo. Ah, muchas gracias. De nada. Hasta el lunes. Bien. ¿Quién es ese? No lo sé. Debe ser un rey. ¿Por qué? Porque va muy limpito. ¡Gracias!